¡Español, güey! ¡Dime que hablas todo hablando español, güey! ¿Qué onda? ¿Un hueso? No, no tengo un hueso ¡Eh, eh, eh! ¡Vete, vete, vete! ¡Adate para allá! Tengo que practicar, tengo que practicar el aim Silver, tengo que practicar el aim, para los guiris A ver, atíname, 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 atíname Te atino, te atino, te atino, te atino ¡No puedes, no puedes! ¡No me lo puedo creer, yo necesito un hueso! ¡No me lo puedo creer!